Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de junio de 2019 y esto es La Contra Crónica. Facebook anunció la semana pasada que lanzará una divisa digital, una criptomoneda concretamente, basada en la cadena de bloques, la blockchain, y que tendrá el apoyo de un centenar de compañías financieras, muchas de ellas conocidísimas en todo el mundo, como Visa, Mastercard o PayPal. La moneda en cuestión se llamará Libra y empezará a funcionar en principio, según han anunciado, el año próximo, en 2020. A la cartera digital, cuya base es esta misma moneda, es la Libra, la han llamado Calibra, que será algo así como la plataforma de pagos que permitirá enviar y recibir dinero en Facebook y solo en Facebook, pero que no dependerá de Facebook, aunque sea Facebook quien haya puesto en marcha esta moneda y, por supuesto, la cartera de gestión de la misma, que se llama, como ya os he dicho, Calibra. Las Libras aspiran a convertirse así en una alternativa al Bitcoin y a otras criptomonedas, como pueden ser, por ejemplo, el Ethereum. La intención de Facebook es que sea segura, que sea escalable y que sea fiable para sus usuarios. Por de pronto, tienen el apoyo de algunas empresas tecnológicas punteras y también conocidas en todo el mundo y que operan, por supuesto, en prácticamente todo el mundo, como pueden ser eBay o Spotify o Uber, que está presente en buena parte de los países del mundo. Esto lleva a pensar, teniendo en cuenta quién la ha puesto en marcha, a través de qué plataforma, la más utilizada del mundo, la red social más utilizada del mundo y quién la apoya, pues nos lleva a pensar que podría llegar a ser una moneda muy utilizada, al menos en los pagos online. Pero, aparte de eso, Libra constituye todo un desafío a algunos de los actores más importantes de la economía mundial, como es el caso del sector bancario, de los bancos, de la banca comercial, y, por supuesto, también un desafío completo a los estados. El mundo moderno nos ha traído infinidad de sistemas de pago. Los utilizamos, no todos a la vez, pero sí muchos de ellos. Tenemos, creo que prácticamente todo el mundo, al menos en España, desde luego, y me consta que también en otros países, aunque no pertenezcan al primer mundo, las tarjetas de crédito, me refiero, son muy utilizadas a nivel global, en prácticamente en todas las ciudades principales del mundo se pueden utilizar y en todos los países, con alguna excepción, no hace falta más que sacar la Visa o la Mastercard o la American Express y automáticamente se puede realizar un pago sin demasiados problemas y, además, de manera instantánea. Tenemos las tarjetas que han cambiado de manera radical. Además, la manera en la que pagamos y la que nos relacionamos con el dinero. Bueno, aparecieron allá por los años 70 del siglo pasado y hoy nos parece que han existido siempre. Vamos, que si lo viesen nuestros bisabuelos, pues no terminarían de entenderlo bien, eso de que pagamos con una simple lámina de plástico. Bueno, nuestros bisabuelos ni siquiera llegaron a conocer el plástico, así que les sorprendería todavía mucho más. Pero aparte de las tarjetas, desde hace ya un tiempo, muchos empleamos sistemas de pago online, muy extendidos, como puede ser PayPal, y cada vez son más populares los pagos desde el teléfono móvil. El caso, o la red más conocida es la de Apple Pay, que mucha gente, yo desde luego no la empleo, pero me consta que hay gente que la utiliza porque lo veo en algunas tiendas, que sacan el iPhone del bolsillo y pagan desde la factura del restaurante, así se han comprado un par de libros, lo pagan con el mismo teléfono móvil. El principal problema de estos servicios, por lo menos es como yo lo veo, es que no interactúan entre ellos, es decir, no podemos enviar dinero de PayPal a Apple Pay, por ejemplo. Yo no puedo tener, pues qué sé yo, 300 euros en PayPal y llevármelos a Apple Pay para poder pagar esos libros o cualquier otra cosa. Es decir, que necesito, o cualquiera que quiera hacer esta transacción, necesita un banco como intermediario. Si no, no es posible hacer la operación. Bueno, necesito llevarme el dinero de PayPal a mi cuenta bancaria, bueno, en este caso en España, pero donde la tenga, y de mi cuenta bancaria pues ya podré pagar con Apple Pay. Es decir, es algo que supone, de cierto modo es un inconveniente, pero así es como funciona la cosa. También sucede que hay servicios que funcionan en unos países, servicios de pago online, no estoy hablando de procesos de pago, procesadores de pago, mejor dicho, que funcionan en unos países y en otros no. Es el caso, por ejemplo, en España de Orange Cash. Orange es una compañía telefónica, para los que no lo sepáis, un operador de telefonía móvil que tiene muchos clientes en España y funciona aquí, funciona también en Francia, porque la compañía es de origen francés, pero en cambio no funciona en Alemania. Así que si estás utilizando Orange Cash para pagar las cosas en España, pero viajas a otros países, no ha de faltarse muy lejos, no a Nepal, estoy hablando de la Alemania o el Reino Unido, Italia, pues resulta que no te sirven para nada. Otro de los problemas de estos sistemas de pago es la privacidad, que es algo que a mucha gente le preocupa. Todas las transacciones tienen que quedar registradas, tanto en las compañías de tarjetas de crédito, en caso de Visa o de Mastercard, de la que utilicemos, la que sea, como en los bancos que sirven de intermediarios. Compre lo que compre, pues queda un registro, que no es un registro público, obviamente, no se lo van enseñando a la gente, pero queda un registro documental de que he realizado esa transacción, ya sea que he comprado dos libros en la casa del libro, o que he pagado un café, o que he comido en tal restaurante de tal sitio. Es fácil, en resumidas cuentas, ubicarme, saber exactamente qué es lo que he estado haciendo, y no solo lo tienen uno, sino lo tienen en este caso dos. La compañía Visa, que yo tengo una tarjeta Visa, concretamente, y además mi banco tiene esa información, y por supuesto se la puede facilitar al gobierno si es que se la pide. Cuando nació PayPal, hace ya 20 años, PayPal nació en 1998, es decir, hace 21 años, una de las intenciones de sus creadores, estaba Peter Thiel entre ellos, era crear algo así como una moneda global, que existiese al margen de los bancos, esa era la idea, la idea fundacional, es decir, crear algo que tuviese vida propia, y que nos permitiese, a través de Internet, lógicamente, pues tener, que está en aquel entonces, a finales de los 90, cuando Internet empezó a difundirse y a expandirse por todo el mundo, y además lo hizo a muchísima velocidad, pues que nos permitiese tener nuestro saldo en nuestros, que nos, vamos, en una palabra, que nos sirviese como banco, Internet, en concreto PayPal, y que PayPal tuviese su propia moneda. Pero claro, en aquel entonces, en los años 90, nadie sabía cómo crear una moneda online, desde cero, además había que hacerlo. Así que PayPal tuvo que conformarse con ser lo que es hoy, y es bastante, porque es una de las empresas financieras más grandes y más conocidas del mundo, pero no deja de ser, a fin de cuentas, un simple procesador de pagos, procesador de pagos de alcance global, pero procesador de pagos a fin de cuentas. La solución a este enigma, porque es lo que era cómo crear dinero desde cero y en Internet, la encontró un tipo llamado Satoshi Nakamoto, que publicó hace no mucho tiempo, en el año 2008, es decir, hace solo 11 años, un artículo en una lista de correo, de especialistas en criptografía, describiendo el sistema P2P, P2P, peer-to-peer, de dinero digital. El sistema de Satoshi, este que publicó aquí, lo oí en su artículo, era simple. En lugar de depender de una autoridad central, esa moneda, esa nueva moneda, el sistema estaba configurado, de modo que cada transacción iba a ser seguida y registrada en un libro mayor de cuentas. Las transacciones serían completamente anónimas, y eso pondría a salvo la privacidad. Es decir, los problemas que presentaba el pago con tarjeta, pues los eliminaba de un plumazo. Podía uno comprar los dos libros o irse a cenar o hacer otras cosas que no quiere que quede registro de las mismas. Es decir, bueno, queda registro, evidentemente, lo que pasa es que el registro que queda en este caso es anónimo. El libro de cuentas estaría además distribuido en todas las computadoras del sistema, por lo que no haría falta centralizar absolutamente nada. A esta base de datos compartida se la llamaría, según Nakamoto, pues sería llamada cadena de bloques. Es decir, blockchain, habréis oído esa palabra, más ha aparecido ya toda una tecnología que se está aplicando a otras muchas cosas, aparte de la propia moneda. Se le llamó blockchain porque la forma en la que el sistema agrupa las transacciones, estas transacciones de las que os acabo de hablar, las agrupa en unos conjuntos llamados bloques que van añadiendose en cadena. Esa es la razón por la cual la palabra lo dice, blockchain, es decir, bloques en cadena, aunque al final en castellano pasó como cadena de bloques. Pues bien, así en resumidas cuentas es como nació Bitcoin, que hoy está en boca de todo el mundo desde hace ya unos cuantos años y que tiene a millones de usuarios. Hoy es un sistema que emplean millones de personas en todo el planeta, pero que tiene sus limitaciones. Además, ha tenido gente que ha sacado otros sistemas similares porque, a fin de cuentas, lo que inventó Satoshi Nakamoto, lo que creo, es un sistema para acuñar una moneda digital que no fuese independiente completamente de los gobiernos, que no fuese alterable, que no fuese falsificable y que retuviese el valor. Sí que esa es la razón por la cual han salido muchas más. He dicho antes Ethereum, pero hay otras que se llama Ripple, por ejemplo, hay unas cuantas más. Podéis buscarlas si os interesa el tema. Hay auténticos especialistas, especialmente en Internet. Ahí es donde se puede encontrar más información. Bien, el hecho es que esto ha terminado funcionando, pero tiene sus limitaciones. Me refiero al blockchain, a las monedas blockchain, en concreto a Bitcoin. Las transacciones, como bien sabemos, son algo lentas. Bueno, pueden llegar a ser incluso desesperantes. Un simple pago puede demorarse cinco o diez minutos. La cantidad de transacciones que puede hacer, la tasa de transacciones por minuto puede hacer es muy baja en comparación con las que puede hacer Visa o Mastercard. Hasta que termine de procesarse, estoy hablando. Visa hace ese mismo trabajo en segundos, de tal manera que si vamos a poner gasolina en una gasolinera, pagamos, si pudiésemos pagar con Bitcoin, que no es el caso, podría ser que hasta los diez minutos no se culminase el proceso, la transacción, este proceso completo y no pudiésemos salir de allí. Imaginaos la cola que se armaría y con esto sucederían muchas otras cosas. Pagos inmediatos que estamos haciendo continuamente. Pensad en la cantidad de cosas que pagáis a lo largo de un mes, desde el café por la mañana hasta cuando tenéis que ir a hacer la compra al supermercado, lo que queréis es que sea rápido el trámite en la caja. No podéis esperar, bueno, ya ha pasado la compra, ha vaciado el carro, pagáis con vuestros Bitcoins y la cajera dice, bueno, pues vamos a esperar a que esto se termine de procesar y pueden pasar, ya digo, seis, siete, ocho, nueve, diez minutos. Sería poco práctico en una palabra. De ahí que esa es una de las limitaciones principales de Bitcoin. Luego, la privacidad dentro de Bitcoin es absoluta, el sistema es muy seguro, pero desaparece cuando los Bitcoins se convierten en dólares o en euros. A fin de cuentas, el dólar, el euro, la libra esterlina, etcétera, siguen siendo las monedas más utilizadas, menos para el día a día. Ya he dicho que si queremos poner gasolina o tomar un café en una terraza del centro, no nos van a aceptar Bitcoins. Bueno, de hecho, nos aceptan Bitcoins en muy poquitos sitios y hay que tengamos que convertirlo. En caso de que tengamos un saldo importante en Bitcoins, queremos convertirlo en una moneda, una moneda fiat normal y corriente, como puede ser el euro o el dólar. En ese caso, toda nuestra privacidad se evapora. Y luego, por último, la oferta de Bitcoin es limitada. Está limitada a 21 millones de unidades, lo que significa que será una moneda, por definición, una moneda deflacionaria. Esto es algo ideal para los tenedores a largo plazo de esta moneda, pero no tanto para los usuarios a corto plazo, es decir, los que necesitan la moneda para hacer este tipo de pagos que os acabo de comentar. Resumiendo, que Bitcoin es un buen instrumento de ahorro, eso a la vista está, se ha ido revalorizando a pesar de que es muy volátil, pero ha ido ganando valor. Incluso es un buen instrumento de inversión, pero no funciona demasiado bien como dinero. Esa es la realidad y tenemos que ser la realidad lo que nos ha dicho en los últimos años. La gente que ha invertido en Bitcoins o que ha comprado Bitcoins los tiene precisamente como inversión y no tanto como medio de pago comúnmente aceptado, porque como medio de pago es algo lento y no es comúnmente aceptado. Ya os he comentado que no es habitual que se acepten Bitcoins en las transacciones normales que hacemos a lo largo de nuestro día. Intentadlo, intentad pagar en Bitcoins, qué sé yo, la compra, por ejemplo, y os encontraréis con la cruda realidad. Esta es la razón por la que con la misma filosofía han ido apareciendo otras criptomonedas que ofrecen mejoras en las prestaciones del Bitcoin original. Y es aquí donde ha entrado Facebook y su Libra, que en principio nace como una alternativa a Bitcoin, una alternativa mucho más operativa que el invento original. El sistema que ha presentado Facebook promete ser rápido en el proceso de las transacciones tanto como Visa o como Mastercard o como American Express y viene además respaldada por una reserva de activos reales. Activos reales de baja volatilidad, ¿se entiende? Es decir, bonos del Estado y demás en lo que ellos han bautizado como el Libra Reserve, es decir, la reserva de Libra. Luego también cuenta con el apoyo de grandes empresas como la propia PayPal que se ha metido en esto, Uber o Spotify os las he comentado antes y unas cuantas más empresas grandes que valen muchísimo dinero y que además la mayor parte de ellas son conocidísimas, es decir, marcas muy valiosas. En definitiva, que Libra aspira a ser algo así como un procesador de pagos global con su criptomoneda incorporada que está respaldada por activos reales e importantes empresas. Que valen cientos de miles de millones de dólares en bolsa todas ellas. Entonces, aquí la pregunta sería ¿Qué pinta Facebook en toda esta historia? Bueno, pues Facebook es algo así como el nodo central. Todo pasa por ahí. En tanto que para usar esa red y esa moneda habrá que tener una cuenta en esta red social. Esto es por lo que sabemos hasta ahora. No lo sé, dentro de unos meses quizá hayan ido afinando el proyecto pero es por lo que sabemos de la información que ha facilitado Facebook que facilitó la semana pasada. Para mucha gente en muchos lugares del tercer mundo gente que no tiene acceso a servicios bancarios pero sí en cambio tiene acceso a Facebook a través de sus teléfonos móviles básicamente algo como la Libra será de utilidad. Eso es indiscutible. Es decir, podrán enviar dinero y recibirlo sobre todo sobre todo recibirlo cuando lo necesitan y cuando lo necesitan desde el primer mundo ya porque tienen familiares porque tienen familiares allí o porque gente desinteresada en el primer mundo les está enviando dinero. Las famosas remesas. Esto de las remesas en Europa o en Estados Unidos nos puede sonar extraño. Rara vez en los periódicos económicos europeos o estadounidenses se habla de remesas. No es común. Pero cambia radicalmente si nos ponemos a mirar este asunto desde el tercer mundo. Para muchos países de Hispanoamérica de África de Asia del sudeste asiático especialmente las remesas son parte importantísima de la economía. Son las que permiten muchas veces que el país en cuestión funcione. Son porcentajes significativos de su PIB. Estamos hablando de algunos países que el 20 el 30% del PIB es dinero enviado desde el primer mundo. Desde Estados Unidos desde Europa desde Japón etc. Entonces esto sería un modo en el que los emigrantes los emigrantes de sus países que están que están en el primer mundo pueden enviar dinero a sus familiares. Ahora lo hacen pero lo hacen a través del sistema bancario que les cobra una comisión. Puede ser del 5 del 6 del 7% habrá usuarios que les cobren más y esto pues teniendo en cuenta que es gente humilde que tampoco es que tenga mucho dinero no dejan de ser inmigrantes pues le supone una cantidad importante para un alemán medio pagar 10 euros de comisión por una transacción pequeña pues le parecerá poco y lo pagará sin problemas pero para un emigrante de Bangladesh que está viviendo en Inglaterra y que necesita enviar eso 300-400 euros que en Bangladesh son una auténtica fortuna pues pagar 10 o 15 euros de comisión le supone pues como un dolor de tripa como un arañazo en su espalda desnuda así que para esta cosa de las remesas no está mal pensado y así es como lo ha vendido Facebook es decir que le están haciendo un favor a la humanidad y especialmente al tercer mundo como veis en principio el tema suena bien parece un buen invento pero claro no olvidemos que Facebook no deja de ser una empresa cuyo primer objetivo una empresa privada cuyo primer objetivo es crear valor para sus accionistas es decir por resumirlo mucho ganar dinero y nada más esa es la función de una empresa privada y además es bueno que así sea si uno es destina parte de sus ahorros a comprar acciones de Facebook o de cualquier empresa lo que quiere es que esa empresa esté bien gestionada y gane dinero para que pueda luego si lo considera vender esas acciones con una pequeña plusvalía y no las tenga que vender con una minusvalía y haya perdido dinero en esa inversión y es aquí en este punto donde aparecen algunas cuestiones sobre Libra Libra la moneda en sí y todo el sistema este creado por Facebook la primera y fundamental es quién creará las Libras y quién se encargará de supervisarlas bien según Facebook lo hará la asociación Libra que es una asociación recién creada tiene la sede en Ginebra en Suiza y está formada actualmente se ha formado se acaba de formar por 100 miembros pero puede tener más obviamente pero ninguno de los miembros puede tener más de puede participar con más de un 1% de la red para unirse pueden entrar nuevos hay que tienen que pagar 10 millones de dólares así de entrada y luego comprar el software necesario que son tiene un mantenimiento de 280 mil dólares anuales cualquiera no puede entrar como podéis ver las empresas que quieren hacerlo en caso de que sean empresas tienen que valer más de mil millones de dólares en bolsa si son ONGs tampoco puede entrar cualquier ONG que es que ahí no se las pide obviamente valor en bolsa tienen que figurar en el top 100 del charity navigator y además ser reconocidas como tal tienen que tienen que disponer de un presupuesto anual de más de 50 millones de dólares también pueden entrar universidades en este caso para poder entrar aparte de aportar los 10 millones de dólares por supuesto y el software pues tienen que estar figurar en el ranking QS de universidades estar en el top 100 y contar con un departamento de ciencia computacional propio por razones pues que van de suyo y que no hace falta explicarlas bien este grupo si se termina consolidando como tal podría llegar a controlar una divisa de ámbito mundial la libra y todas sus herramientas financieras y a controlarlas de una manera bueno como ya le hubiera gustado a cualquier otra empresa disponer de ese poder en el pasado cosa que no ha sucedido pues porque internet ni el sistema blockchain existían hasta hace hasta hace no mucho tiempo pero claro el principal dueño del castillo no es Uber ni es Spotify ni es ninguno de los que se han metido en esta aventura el dueño del castillo sería Facebook que es por donde han de pasar todas las transacciones y aquí aparece una nueva pregunta ¿qué ganan entonces los socios? bueno pues para empezar pasarían a ser dueños de un gran banco un banco gigantesco digo un banco gigantesco que opera a nivel mundial en prácticamente todos los países del mundo tiene Facebook quitando China obviamente que donde no se puede entrar pero en el resto del mundo se accede a Facebook sin demasiados problemas o sin ninguno os he dicho que mucha gente en el tercer mundo no tiene cuenta bancaria ni sabe lo que es eso pero tiene un teléfono móvil de estos Xiaomi's con un procesador espectacular un pequeño ordenador de mano y se pasa la vida en Facebook algunos países de hecho internet es Facebook que es el caso por ejemplo de Birmania estuve hace no mucho tiempo viendo un documental sobre aquel país y me llamó la atención todo el mundo conectado a Facebook a través precisamente del teléfono móvil bueno pues tendrían un banco el mayor banco del mundo no sujeto a regulación bancaria y además tendrían acceso a todas las transacciones es decir oro puro para muchas empresas pueden evidentemente cosa que han hecho por supuesto jurar por los clavos de Cristo que no harán uso de esa información pero claro con el precedente de Cambridge Analytica del año pasado pues nada invita a pensar que así sea el sistema Libra el caso de ponerse a funcionar tal y como prevén sus impulsores dejaría al sector bancario fuera de juego y no creo que se den por vencidos a la primera esa es la verdad un banco a fin de cuentas tiene que cumplir una regulación draconiana y someterse a la supervisión del banco central que le toque los bancos europeos al BCE los estadounidenses a la reserva federal etcétera ¿no debería Libra hacer lo mismo? esa es una pregunta porque aunque lo atravistan de palabrería tecnológica y solidaria se van a dedicar en esencia al negocio bancario pues eso eso mismo es lo que les van a preguntar al día siguiente de entrar en funcionamiento bueno caballeros ustedes se dedican a este negocio igual que nosotros porque no se someten a las mismas condiciones pero la pregunta del millón es si algo así se lo permitirán los gobiernos a fin de cuentas una de las prerrogativas sagradas del estado desde siempre desde mucho antes del nacimiento del estado moderno es acuñar y supervisar la moneda emitir moneda es una fuente de poder y además es algo bastante rentable y se ha demostrado como algo muy rentable a lo largo de la historia para los gobernantes Hayek de hecho ya trató este tema de la desnacionalización del dinero él se mostraba partidario de que las empresas emitiesen su propio dinero desvinculado del que emita el gobierno esto de Libra va en esa dirección y es por eso que no se lo van a poner fácil un segundo después de nacer se encontrarán con todos los políticos de Europa y de Estados Unidos en frente vamos de eso estoy completamente convencido desatarán primero una formidable campaña de prensa contra Libra y sus dueños y luego una tormenta regulatoria en ese momento es posible que todo el proyecto tenga que replantearse desde cero y el sistema Libra quede reducido pues a un simple Paypal para Facebook de lo contrario pues me da la impresión que descubrirán con gran amargura como al Estado se le puede torear en otras cosas y de hecho le torean con facilidad pero no en las de comer noticias mierder la noticia que no te interesa pero que estás deseando escuchar porque en la contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio me trae a Sier de Bilbao la siguiente noticia mierder que nos la cuente él y bueno quería decirte que bueno desde hace un par de meses es que escucho tu programa es parte de mi ritual cada mañana desayuno escuchándote y es un placer y bueno te llamaba bueno te dejaba este mensaje para para hablarte de una noticia que leí hace un par de días no sé si se puede considerar noticia mierda tal vez sí pero bueno es cuanto menos interesante ahora te la te la adjunto para que la leas y bueno viene un poco al caso de una cosa que has comentado muchas veces y hoy mismo lo has comentado que es la utilización de la historia con fines políticos lo pasa que en este caso van más allá es con utilizando la historia sino la prehistoria la noticia dice algo así como investiga en el inicio del dominio masculino sobre la mujer en el neolítico ibérico ya digo no sé si es tanto una noticia mierda porque lo que hace la noticia es dar cuenta de este de esta investigación no sé si es más bien una investigación mierda así que no sé me imagino que ya sé lo que piensas de esto pero bueno supongo que te hará gracia ahora te envío la noticia y bueno espero que me cuentes un poco que se te pasa por la cabeza al leerlo venga muchas gracias y otra vez enhorabuena por el programa muchas gracias pues si así es la ley produjo cierto estupor porque se trata de una investigación hecha por arqueólogos en principio por gente seria no es una investigación hecha por políticos ni por militantes de un partido político ni nada de eso y además una investigación hecha para decirnos algo que ya que ellos ya sabían y que todos imaginábamos que las sociedades neolíticas eran violentas y que por lo tanto las mujeres sufrían mucho claro lo cierto es que durante el neolítico el nivel de vida era muy bajo sin importar el sexo no es que los hombres viviesen bien y las mujeres mal las tribus en la península ibérica y por supuesto en todo el mundo las tribus neolíticas vivían en estado de guerra permanente y estaban sometidas a todo tipo de amenazas tanto provenientes de otros seres humanos como del entorno del medio natural en un mundo así la vida humana era breve brutal y estaba plagada de privaciones lo que me sorprende de esta historia que por cierto se habló la semana pasada que no fue el viernes se habló muchísimo de ello es que hayan hecho una lectura de todo aquello en clave dialéctica de género pero bueno peores papers universitarios se han visto aquí hace un par de años dediqué un par de programas a esto mismo eran todos estadounidenses es cierto y algunos eran de bueno que no te los podías creer del mundo today este no es del mundo today pero me sorprende que hayan desperdiciado el tiempo y el talento en decir una cosa tan elemental no lo termino a entender muy bien a no ser claro que esto haya sido debidamente financiado por quien todos sabemos que financia estas cosas de todas maneras haciendo una segunda lectura de este estudio esto viene a echar por tierra lo del heteropatriarcado capitalista se conoce que ya lo había esto del heteropatriarcado ya lo había hace 4.000 años cuando el capitalismo pues ni estaba ni se le esperaba en mucho tiempo además bien seguimos Vicente de Valencia nos trae otra noticia está sobre un grupo de escolares en Estados Unidos que han ido empalmando un error tras otro vamos a escuchar a Vicente bueno el caso es que en un colegio de Estados Unidos unos alumnos denunció en un editorial porque decía que eso que Corón descubrió América y ellos decían que no que Corón había llegado a la isla del Caribe bueno sí pero es que la isla del Caribe es o la América pero claro como para ellos América es Estados Unidos pues nada bueno creo que te va a hacer particularmente gracia por eso y muchos oyentes de la Corón de Crónica van a disfrutarlo por los mismos motivos pues mira Vicente aquí veo dos errores vamos a ver primero la noticia en cuestión es una tontería como te puedes imaginar esta noticia pero es realmente graciosa y además nos permite hacernos una idea de cómo está la educación en Estados Unidos que no es que esté mucho mejor que en España yo diría que incluso en algunos aspectos está peor dice textualmente esta noticia por cierto es del día 21 es de hace solo unos días de unos estudiantes de Nueva York logran que se cambie una pregunta sobre Colón en un libro sin tener razón la historia es la siguiente un grupo de estudiantes de primaria por cierto tercero de primaria pone aquí no sé qué será tercero de primaria en Estados Unidos de un colegio del estado de Nueva York bueno pues consiguieron a través de una iniciativa en change.org que se cambiase un texto en un libro de textos de americanos sobre bueno estadounidense mejor dicho sobre la llegada de Cristóbal Colón a América bien según informaron medios locales de allí el libro en cuestión no era un libro de historia sino cuaderno de ejercicios de matemáticas donde se preguntaba sobre la fecha en que Colón llegó a América nombre con el que se entiende que ellos llaman a Estados Unidos a pesar de que como todos sabemos especialmente aquí en la contra que lo hemos hablado en más de una ocasión la contra réplica pues es el nombre de todo el continente bueno los estudiantes protestaron porque sabían que Colón no había llegado en primera instancia a los Estados Unidos sino a las islas del Caribe esto lo dijo el maestro así que pusieron en marcha una petición a través de change.org y obtuvieron 1.285 firmas de adhesión a esto al final el editor del libro se hizo eco de este asunto y cambió el texto y en la próxima edición pondrá Cristóbal Colón desembarcó en el Caribe y no en América pues bien aquí como te decía veo dos errores el primero es que América es todo el continente y no solo Estados Unidos y esto ya lo hemos visto y el segundo es que Colón no llegó a una isla del Caribe a pesar de que lo decía el maestro este y lo dice el de la editorial Colón llegó a las islas Bahamas y las Bahamas no están en el Caribe de hecho ni lo tocan el mar Caribe las Bahamas están entre el Atlántico y el canal viejo de la Bahama que separa Cuba de este archipiélago esto es algo si estáis alguna vez en Bahamas ojalá os lo deseo porque es un lugar maravilloso pues que sepáis que no estáis en una isla del Caribe estáis bastante lejos del Caribe no tan lejos como yo estoy ahora mismo pero a suficiente distancia como para que se vea que no es el Caribe tampoco está en el Caribe Nueva Orleans eso es el Golfo de México el Caribe es un mar con unos límites perfectamente delimitados pero las Bahamas lo siento no están en el Caribe así que estos niños se han ido de una mentira a otra no sé yo creo que a los gringos alguien tendrá que decirles algún día que ellos no son los únicos americanos pero que sí fueron los últimos en llegar en fin pues vamos a terminar ya vamos con Pizarro que empieza la semana haciéndonos un breve comentario sobre el tema este de Austria de Sebastian Kurz ante un caso de corrupción palmario la justicia inicia un proceso a su ritmo y la política inicia otro que en este caso ha sido presto tajante y liderado por Sebastián lo que le ha evitado costes electorales aunque no vendetas de sus ex socios ante un caso o otro más de corrupción no se inicia ningún proceso erradicador los fallos en democracia se afrontan con más democracia es decir con más incitación a fallar nuevas elecciones para cambiar a los actuales corruptos por los siguientes nuevas elecciones para que Sebastián pueda volver a amarrar o para que otro se estrene en el patinazo si el partido afecto pagase como responsable subsidiario y desapareciese y si los implicados fueran inhabilitados sin edíe y si los corruptores fueran expropiados quizás unas nuevas elecciones traerían unos nuevos modos pero no nuevas elecciones para nuevos collares un curia saludo de Pizarro muy bien queridos amigos pues hasta aquí ha llegado la contra de hoy ya sabéis mañana martes que será día 25 volveré por aquí yo y espero que vosotros también estéis por allí así que hasta mañana amigos la contra crónica y la contra historia son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes si te gustan puedes patrocinarlos lo puedes hacer de dos maneras a través de patreon.com barra 10 villanueva o instalando la aplicación de ibox en tu teléfono y pulsando la tecla apoyar solo por ser patrono podrás escuchar el contrapunto un programa musical distinto a todos los demás pero sobre todo hace patrón para que la contra crónica y la contra historia se sigan emitiendo por los siglos de los siglos amén y y y y y y y Gracias por ver el video.